Tips de salud y belleza con yogur natural El yogur, además de ser un alimento muy natural y saludable, también puede ser usado para algunos remedios de salud o bien como un cosmético casero para hacer mascarillas, hidratar nuestra piel, nuestro cabello, etc. En este artículo te explicamos algunos de sus secretos y cómo puedes sacarle el máximo provecho a este alimento, además de compartir la sencilla receta para elaborar yogur de manera casera. Haz tu propio yogur casero. Hacer yogur en casa es mucho más sencillo de lo que podemos creer. En el mercado encontramos algunas yogurteras que facilitan la elaboración, pero lo cierto es que no necesitamos ningún aparato especial para hacerlo. Hacerlo de manera casera nos permitirá beneficiarnos de todas sus propiedades, elegir una leche de calidad y ahorrar dinero. Además, su sabor es delicioso. ¿Cómo lo preparamos? Batimos o mezclamos bien un litro de leche junto con tres cucharadas de yogur. Para las próximas veces podremos usar uno de los yogures que hayamos preparado anteriormente nosotros mismos. Pondremos el preparado en una cazuela y calentaremos sin que llegue a hervir. Apagaremos el fuego, cubriremos el recipiente con un paño y lo dejaremos reposar en un lugar cálido y seco durante 24 horas. Pasado este día conservaremos el yogur en la nevera. Mascarilla para purificar la piel. Todos los tipos de piel necesitan ser limpiados en profundidad para eliminar las toxinas que se acumulan debajo de la piel y renovar las células muertas, lo cual contribuye a tener una piel más luminosa y homogénea. Para ello tenemos un producto excelente que es la arcilla, la cual además también nos ayuda a aportar minerales a nuestro organismo. La receta habitual es la de mezclar la arcilla con agua para crear una pasta untuosa que aplicaremos directamente sobre la piel y dejaremos durante unos 20 o 30 minutos hasta que se seque, para después retirarla y limpiar bien la piel con agua tibia. Pero en este caso recomendamos preparar esta misma mascarilla con yogur en vez de con agua, para evitar uno de sus principales problemas, que es precisamente el de resecar la piel. Al mezclarla con yogur en la mascarilla será también más hidratante, ideal para pieles mixtas o secas. Mascarilla nutritiva. Según los ingredientes de la mascarilla los beneficios serán unos u otros. A diferencia de la mascarilla anterior, esta otra tiene el objetivo de hidratar y nutrir nuestra piel, y la podemos aplicar tantas veces como queramos. Los ingredientes serán los siguientes. Dos cucharadas de yogur natural. Una cucharada de levadura de cerveza. Una cucharada de miel de abeja ecológica. Mezclaremos bien los ingredientes y aplicaremos sobre el cutis. Dejaremos actuar 15 minutos y lavaremos la cara con agua tibia. Enema intestinal. El yogur, gracias a su contenido en probióticos, es un producto que contribuye a mejorar la flora bacteriana presente en nuestro intestino, y que suele desequilibrarse fácilmente, siendo causa de múltiples enfermedades. Además de ingerir yogur y otros alimentos fermentados como el kefir y el chucrut, también podemos realizar enemas o lavados intestinales con el mismo. Este enema es muy efectivo para prevenir el cáncer de colon, las hemorroides y el síndrome de intestino irritable. Como nos hacemos un enema intestinal. Usaremos un yogur natural sin ningún tipo de ingrediente añadido. Todavía mejor si es un yogur elaborado en casa. Necesitaremos una pera de silicona o un utensilio similar para hacer el enema. Podremos encontrarlo en farmacias. Haremos el enema siempre en ayunas. Enema vaginal para la candidiasis. Con un método similar podemos realizar enemas vaginales con el yogur para prevenir y combatir la candidiasis, un parásito que afecta a una gran parte de las mujeres y que ocasiona síntomas como problemas intestinales, ansiedad y nerviosismo, trastornos del apetito, picores, hinchazón, etc. Además de realizar una dieta específica, también realizaremos estos enemas, mezclando yogur natural con agua de mar a partes iguales. El agua de mar también la podemos conseguir en dietéticas y tiendas de productos naturales. Emulsionaremos los dos ingredientes y los aplicaremos con una pera de silicona.